www.feyyaz.tv Eh... Bueno... ¿Tú? ¿Crees que te pase un perro hoy a la noche con la moto y te llevo a tu casa? No. Ah, bueno. Decímelo como más... No, no, mejor no, de verdad. ¿Qué? Por tu novio. Ex novio. Bueno, mejor. No, si, todavía sigo ahí. Hasta que consigo otra cosa. Si, pasé cuanto que venís buscando, buscando un lugar. Y bueno, no es fácil. Por eso estoy yo acá. No, en serio. No me animé a decirte antes. Pero, porque yo tengo una pieza. Vivía con mi hermano y mi cuñada. Y ellos se fueron a España y me quedé una pieza libre en mi casa. Y, no sé, te podés ir a ver, te podés quedar unos días. La podés alquilar. No, igual yo estoy buscando algo para mí sola. Pero gracias, está bueno. Todos cortes hoy. Bueno. ¿Querés más allá solo? No, como si fuera tuyo. ¿Estás cómodo? Sí. ¿1,500 pesos? Sí. ¿Estorsión? Claro, esto es una extorsión. ¿1,500 pesos? Bien. Yo te diría, Quintana. Quintana, me dijiste. Que los negocios es vos. Los negocios es vos. Porque si no, lo medio te va a salir más caro. Entonces, vas vos, por 1,100 pesos se van canando el himno. ¿Listo? No. Primero que no tengo un peso. Y segundo, no le voy a dar plata yo para que se vayan de mi casa. Quintana, hacemos una cosa entonces. Decime. ¿La casa es tuya? Sí. ¿Sos propietario? No, es de mi viejo. ¿Tenés trabajo? Sí. ¿Cuánto ganás? 3,80. ¿Tenés auto? Moto. ¿Tenés problemas? Eh, Quintana. Bueno, prácticamente la indigencia es esto, ¿no? 3,80 pesos no hacemos nada. Vamos a hacer una cosa. Hacemos un juicio de desalojo. ¿Te parece bien, Quintana? Sí. Dos años, por lo menos, lleva esto. Espero su llamada. Sí, métale. Tranquilo. Ahí está. ¿Qué es esto, Ignacio? ¿Qué son esos papeles, esas solicitudes de trabajo? ¿Es esta mierda acá que es? ¿Que me va a poner una fábrica a mi casa? Dame 15 días más. Junta un poco de plata y nos vamos, ¿listo? Pero no me tome más de pelotudo, Ignacio. Yo... Si usted no se va, yo ya hablé con un abogado. ¿Se verá todavía la torre de Interamada acá? Sí, de día se debe ver. ¿Debe seguir ahí? Sí. ¿No es peligroso fumar ahí? No pasa nada. No pasa nada. Antes no decías tanto la concha de su hermano. ¿No? Decía... No me acuerdo cómo era que decías. Antes decías... ¿Cómo era que decías vos? No me acuerdo. No me acuerdo con ellos porque era todo en el café. Marca la U con la trompita. Eso es. Tan difícil es. ¡Pol! John, John, Ringo, Paul. Ringo, John, George. John, hey. Ringo, buena peluca. George. Ringo, Paul, George, Paul. ¿Pol? ¿Quién es? El mejor Lennon El pol que me recomendaste no me rinde Sabes lo difícil que es encontrar un buen pol Ahora estoy queriendo cambiar el ringo ¿Tenés algo? Tengo Buen ritmo, narigón real Pero olvidate El ringo que te pasé el año pasado lo echaste Daniel, estás re gordo Yo no puedo tener un ringo eso en la banda Está bien, dejá, dejá Igual hoy no te doy el gusto de ganarme ¿Capichi? Seguro que no, esta vez estoy en el jurado No, mira Bueno, preparate, porque te voy a sorprender Estoy trabajando mucho en los detalles Sí, ya veo Ve Cuando ellos se separaron Estaban tan concentrados en sus parejas que perdieron interés por el grupo Marcelo Soy Jenny Las iniciales de Jenny son Y, O, O No sé si le suena a alguna otra japonesa, no sé Yo entrego cédula judicial Una cédula judicial es un papel que le informa a alguien sobre un juicio que tiene El caso es que yo tengo una cédula para él, para Ortiz, Juan Carlos Y bueno, la cédula es urgente, yo la tengo que dejar igual Por eso no, no se preocupe porque yo igual informo que él no la puede recibir No es que sea yo, es la justicia Escuchame, antes de que te vayas Mariliano me pidió que te lleves a este pibe que se llama ¿Cómo era tu nombre? Pablo Pablo Que me lo lleves yo Sí, para que lo prepare Vos vas a hacer que yo voy a aplicar siempre Las cinco reglas básicas de un notificador Primero, cuando termine el día tenés que haber entregado en tiempo y forma Todas las cien cédulas que recibiste, no te podés atrasar Las notificaciones, esto, son la extensión del cuerpo de un notificador Perdí la mochila Tercero, un notificador debe realizar un informe en unas pocas líneas, todo resumido Yo veo cosas, lo que me va a pasar, un persíbulo, un olfato, ¿cómo se llama? A ver pibe, ¿qué es esto? Un informe de siete páginas, divididos en capítulos y cómo ponés acá Pero luego Yo no aguanto más Yo, con vos así Yo prefiero volverme ¡Basta! ¿Quién carajo sos? Te amo Hace diez horas que no me llama Hija de puta ¿Quién carajo sos, Santi?